Pongo los puntos en las 10 y son las 10 y me siento al revés Ni boca caries por escupir mierdas, así es, pongo la lumbre y me pongo lúgubre Trato de domar al vidum, un feed con un hit en cada línea que no se planea Y mi espíritu manea y planea en el viento, aviento lo que siento, lo que es cierto Lo que se hace de acierto, desierto, incierto, abierto cuando me divierto Y despierto con la pasión porque lo domo, pasión al micrófono Plomo incendio y extingo cualquier domo porque lo suelto como un no sé cómo Sin plomo, desplomo, simple plomo, uniforme, informe, deforme y ormo Es fácil y sutil para mí ser ágil y hostil Estas basuras cuando quieras las escupo a la mierda, tus disquebarras y tu grupo El rap es en las calles, el rap es para las calles, dudo que en las calles entiendan tu basura Volar por necesidad, expandir mis alas, soy lo que soy y no puedo dejar de hacerlo ni de hacerlo Yo solo lo dudo, un dolor rudo, hundo, me hundo, un re, logré, volé Volar por necesidad, expandir mis alas, soy lo que soy y no puedo dejar de hacerlo ni de hacerlo Yo solo lo dudo, un dolor rudo, hundo, me hundo, un re, logré, volé Dar versos complicados o simples para mí no es complicado Es más, la simple si yo lo que ladro en las calles te ladro Viven de points lines, putos raperos guys mendigando likes, promocionando nikes Caerán por su propio peso, saturarán su propio peso Y nada me convence, ni los vendidos, ni los mantenidos Putos fanáticos, putos cínicos, hijos de puta, hijos de puta No hay otros términos para ustedes, me cago en sus madres putas y en sus CDs Sigo esperando que me maten y nada, sigo con mi huevada y nada, hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Volar por necesidad, expandir mis alas, soy lo que soy y no puedo dejar de hacerlo ni de hacerlo Yo solo lo dudo, un dolor rudo, hundo, me hundo, un re, logré, volé Volar por necesidad, expandir mis alas, soy lo que soy y no puedo dejar de hacerlo ni de hacerlo Yo solo lo dudo, un dolor rudo, hundo, me hundo, un re, logré, volé Volar por necesidad, expandir mis alas, soy lo que soy y no puedo dejar de hacerlo ni de hacerlo Yo solo lo dudo, un dolor rudo, hundo, me hundo, un re, logré, volé Volar por necesidad,右, logré, volé Volar por necesidad,orpz-vímilisalte si usted fiesta que supo